Dicen que el licor Dicen que bebiendo se puede olvidar Dicen que odiando se puede amar Dicen que buscando se puede encontrar Esa fruta tu mujer que yo voy a llamar Sabor a mentar Tienen tus labios mujer Sabor a mentar Cuando rozan con mi piel Sabor a mentar Cuando siento que eres mía Sabor a mentar Tienen tus labios mujer Sabor a mentar Cuando rozan con mi piel Sabor a mentar Cuando siento que eres mía Sabor a mentar Tienen todo tu querer Como tu mujer nadie merece cariño Amor y ternura y amor y ternura Amor y ternura y me tratas como un niño Tienen tus labios mujer Sabor a mentar Cuando rozan con mi piel Sabor a mentar Cuando siento que eres mía Sabor a mentar Tiene todo tu querer Eres como una mariposa Mariposa Bueno si te pones más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Y mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Y mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Fuera amor Fuera dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo A los piscinos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Música Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Como así fueran años Miles de celos Me están matando Música Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Música Música Donde se posan Tus sabores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Mariposa lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Nunca jamás junto a ti Buena amor Buena dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 dolor Tú te me vas a volar Música 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 Música